¡Gracias! ¡Ay! ¡Me se casan los telífonos! Esa es otra vez ¡Con Rodrigo! ¡Élame! ¡Eso! ¡Ey! 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 Aquí nomás para que vean cómo se van bastando los dos para que se ven los pies ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver los que vienen de Georgia! ¡Eso! ¡Chúquenle todo porque aquí no hay aquí no hay policía, no hay nada aquí sin miedo usted puede tomar sacar uno y solo lo demás ¡No pasa nada! ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Eso! ¡Ay, querida! ¡Entran la isla los señores! ¡Arriba los compadres! ¡Buen dos señores! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ten en manos! ¡No se pierda ningún detalle! ¡Ey! 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 Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Eso, hay para las profesoras, no creo que se les haya olvidado. Como dicen por allá los maestros, panejitos, panejitos. Eso. ¡Bárbaro, muchito! ¡Bárbaro, muchito! ¿Y dónde están los chitos? ¿Cuántos se bailaron, hombre? Por eso luego les duele la rodilla, porque no bailo estés por eso. Por eso ando estés comprando tu mano de la compana. Eso. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uh! ¡Qué bonito lo bailan las mujeres! Eso. Así sí. ¡Ey, ey! ¡Ay, qué la calante! ¡Nada, nada, nada, nada! Eso. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Bandilero! Los bailadores están bailando muy secos. ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y los que ya se nos ocupan, ya se puso rojo su cachete. ¡Eso! ¡Ay, nomás! ¡Uh! Ya se te costillita, dice, po, va. ¡Andale, bueno! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Y arriba los serpantes! ¡Se le ganan! ¡Si los reyes! ¡Bárbaro, que barro, que bueno! ¡Y por supuesto! ¡La familia cruz! ¡Uno cima! ¡Cima en la feña! ¡Ay! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ricos, señores! ¡Eh, eh, eh, eh! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eso! ¡Eh, eh! ¿Dónde está, Merino? Acaba con esa bota de aves cruz. ¡Esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Así se va, venga, chileno de Guajolote! ¡Cuando el pelo! ¡Cuando el pelo! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alto esto! ¡Que van a lo que van a lo! ¡Uy! 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 ¡Y arriba hasta el fondo! ¡Ese, señores! ¡Echale ganas, sechale ganas! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Esa! ¡Ea! ¡Ea! Y si a usted no le sale el paso, échese una copa de cascada y verá que... ¡Solito sale el paso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Bonito! 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 ¡Y arriba los copisoros! ¡Eso! ¡Uh! ¡Guay, guay, guay! ¡Sa, sa! ¡Abor! ¿Y ahora está la gente de Barrio de Jesús? ¡Ah! ¡Y la gente de Santa Cruz! ¡Aobre está la empresa de Santa Cruz! ¡Oy! ¡Uy! ¡Eh! 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 La gente de Barrio de San Pedro, está tranquilito la de San Pedro, muy calmados el día de hoy, hey, 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 vaya, 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 son los imponentes, oiga, uh, 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 eso, y ese grito de los compadres, pues, que se sienta, pues, hombre, ay, 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 ja, ja, ya, ja, 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 ya, ja, 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 la gente de Barrio de San Pedro, que se nena la alegría, hombre, Aquí estamos con Lendos, estamos felices Eso, hey, 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 hey Eso, hey, 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 hey Y arriba las copas, que barro La copa del padrino se evaporó No tenía nada Ay, 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 qué barro Báilele maestra, eso, se me rito maestra Tienes de un muy buen alumno Hey, hey, hey Madre santísimo Eso, hey, 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 hey Qué barro, si esta tarde estoy mirando puros maestros Hasta parece que hablamos en el tiempo Tenemos directores, maestros de preescolar, de primaria Con ser que todos tenemos nombres Qué barro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este me gana! Hey, 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 hey Y por supuesto, saludos enormes, enormes Para todos y cada uno de ustedes Y será que Diosito siempre nos preste vida Para disfrutar y convivir aunque sea un rato eso Así que muchas bendiciones para todos ustedes ¡Échale ganas! ¡Adelando, salvazo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Échale ganas! ¡Ay! ¡Qué barro! ¡Ah, su meche! ¡Ah, hombre! Esto apenas es el comienzo más rápido Vamos por allá para Santa Cruz, señores ¡Échale ganas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Jesor! ¡Qué barro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres celabarito! ¡A sí en fer nothing, Trucrito! ¡Hey, hey! ¡¡Eh, eh, 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 eh! ¡Echo, espandineo! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Riglo! ¡Arriba la gente de Santa Cruz! ¡Sí, señor! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Vaya, pata! ¡Arriba el centro de Hernández! ¡No son Luz Cruces! ¡Y los rey! se le da más de barro, de barro sa, sa, sabor se recuerda que estamos por ahí por favor, gracias a Facebook Infonentes de San Juan Y también estamos por allá También nuestra página personal Esa es la nueva Hostel Santiago A Aire Santiago Alfredo Santiago Y a los Victor Rojas Allá estamos señores Esa ¡Epa! 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 ¡Ese es el Max! ¡Puro Max López! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, también por supuesto! ¡Anda Miss Depay! ¡Son tradiciones! ¡Anda rescatando todo! ¡Dice! ¡Puro tradiciones! ¡Esa! ¡Epa! 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 ¡Ay! Y recuerda que ya Casi prácticamente con esto Nos estamos yendo por allá Nos dijeron así son las indicaciones Porque el tiempo va avanzando muy rápido Así que déjenle ganitas Y los que están contentos ¿Dónde está la gente que está contenta, hombre? Híjole, hombre ¡Esa! ¡Oye! ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! Y así se bailan las chilenas, por supuesto. Y estas chilenas se bailan con una mano en la espalda y con la otra mano agarrando una copa y una botella. ¡Qué maravos! ¡Qué maravos! ¡Ay! ¡Madre salvísima! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, blanca, rueda, adquiere! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravos! ¡Qué maravos! ¡Qué maravos! ¡Qué maravos! ¡Qué maravos! ¡Qué barulón! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Qué barulón! ¡Qué barulón! ¡Qué barulón! ¡Qué barulón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos, seguimos, seguimos bailando señores Porque casi, casi Nos vamos para allá Para allá y para acá Eso Sabroso, sabroso Ay, mamá Ay, ay, gozando Si casi, si llegaron a venido a canales Ay Eso Eso le gana, eso le gana A tomar cerveza Una rica, nutritiva y deliciosa cerveza Cerveza Sí, 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 sí Ándale, pues ahí quedó, señores Muchísimas gracias